En las áridas tierras de Israel, a orillas del Mar Muerto, se esconde un misterio que ha fascinado a la humanidad durante siglos. Se trata de las ciudades de Sodoma y Gomorra, dos urbes legendarias que, según la Biblia, fueron condenadas por su pecado y destruidas por la furia divina. Las historias sobre Sodoma y Gomorra han resonado a lo largo de los siglos, impregnando la cultura popular y las tradiciones religiosas. Desde las antiguas escrituras hasta las obras de arte contemporáneas, su legado sigue vivo, alimentando la imaginación y la reflexión sobre los límites de la moral humana y las consecuencias de la transgresión. En este documental nos embarcaremos en un viaje fascinante para descubrir los misterios de Sodoma y Gomorra. Viajaremos a la región en donde se cree que se encontraban estas ciudades perdidas. Para eso, atravesaremos el vasto desierto de Judea con sus paisajes áridos y desolados para finalmente llegar a nuestro destino. Allí caminaremos por las tierras en donde se realizaron los pecados más grandes de la historia. Fíjense en lo complicado que es llegar, que tuvimos que dejar el auto allí atrás, porque ya en esta parte solo pueden ingresar camionetas, 4x4, nuestro auto pequeño, pero poderoso, pero pequeño, no puede ingresar acá, porque se puede quedar acá en el camino y no tenemos señal, no hay señal de teléfono acá, no hay forma de comunicarse con el mundo exterior, así que lo que hicimos fue dejar el auto allí y ahora sí tenemos una larga caminata por el monte de Sodoma. Vamos. Bueno, no fue fácil llegar, pero estamos acá, estamos en el monte de Sodoma y realmente ahora no hay nada, realmente nada, silencio puro, se puede escuchar el silencio, estamos Oxanita atrás de la cámara en silencio y yo acá y realmente no hay absolutamente nadie. Pero este lugar hace mucho tiempo era un lugar impresionante. Hace aproximadamente 4.000 años este lugar era como, ¿cómo puedo decirlo? Era Las Vegas del día de hoy, todos querían estar acá, era el lugar más de moda, el lugar más trendy, había tiendas, había una vida vibrante, había cultura, era realmente un lugar impresionante. Físicamente estamos frente al mar muerto, ustedes están frente al mar muerto, está a mis espaldas y eso quiere decir que estamos en el lugar más bajo del planeta Tierra. Y casi como de forma simbólica de acá, del lugar más bajo de la Tierra, surgió el pecado más grande, el pecado más alto, podemos decir, que la historia supo ver, de la historia de la humanidad. Y como pueden ver, allí atrás, digo, les digo, no hay nada acá, pero allí atrás hay una ciudad y esa ciudad ya es parte de lo que hoy en nuestros días es Jordania. Pero del lado de Israel, de nuestro lado aquí, no hay absolutamente nada, es un desierto. Ahora, cuando la ciudad de Sodoma estaba en pie, es decir, acá mismo, llega a esta tierra una persona especial que se convierte en el primer judío del mundo, estoy hablando de Abraham. Pero, ¿cómo este tzadik, esta persona justa, Abraham, está conectado con la historia del pecado de Sodoma? Bueno, para eso hay que entender un poco el contexto. Abraham llega a Canaán, acá, a estas tierras, junto a su esposa Sara. Él guarda para sí el antiguo pacto con Dios, que, bueno, acompaña al pueblo judío desde entonces hasta el día de hoy. Estoy hablando de la circuncisión. Dios le explica a Abraham de forma muy concreta y sencilla el pacto entre el pueblo de Israel y él y Dios. Y este pacto nos acompaña desde aquellos días hasta el día de hoy. Esto se encuentra escrito en la Biblia y dice así. Abraham, entonces, realiza la circuncisión y luego de hacerla, luego de realizar la circuncisión, vienen tres ángeles a visitarlo. Así dice la Biblia. Los comentaristas bíblicos más respetados dicen que un ángel viene a consolar su dolor físico, y digo, entendible, luego de realizar la circuncisión. El segundo ángel viene a anunciar el nacimiento de su hijo, que, bueno, más tarde se llamará Isaac o en hebreo Itzhak. Y el tercer ángel llega para anunciar la destrucción de Sodoma, es decir, de la ciudad que estaba acá. Es que Dios quería destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra porque sus habitantes eran extremadamente pecadores e inmorales. Eran personas con demasiado orgullo, arrogantes, no les importaban los necesitados, los pobres, no eran hospitalarios, eran depravados y, bueno, mucho más. Ahora, imagínense, Abraham estaba acá, parado en estas tierras, sabiendo que Dios iba a destruir las ciudades de Sodoma y Gomorra. Y en ese momento, Abraham recuerda que su sobrino, que se llamaba Lot, vivía en Sodoma. Y mientras los ángeles se dirigían a la ciudad para destruirla, Abraham le ruega a Dios que perdone a su sobrino, que no destruya la ciudad si es eso, eso sí, si encontraba a 10 personas justas. Para Abraham, encontrar a justos en la ciudad sería la prueba de que destruir Sodoma sería un error, ya que Dios estaría aniquilando a todos. Es decir, estaría matando a los justos junto a los impíos. Entonces, Abraham le ruega a Dios que le deje encontrar 10 justos para así poder salvar a la ciudad y, en consecuencia, también salvar a su sobrino Lot. Toda esta secuencia está narrada en la Biblia. Yosif, al finalidad de leer, Yosif, 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 Pero ¿cómo fue que Lot llegó hasta aquí? Bueno, parecería ser que es el medio de la nada, pero como les dije antes, este lugar era impresionante. Bueno, Lot llegó a Canaán con Abraham y su familia luego de muchos años de haber vivido en Egipto y luego de sufrir una severa hambruna en otro lugar de la tierra de Canaán. Así dice la Biblia. Abraham y Lot llegan con muchas propiedades de Egipto y en un momento tienen dificultades para dividirse las áreas, digamos, de pastoreo entre ellos. Así dice la Biblia. ¡Gracias! Lot elige establecerse aquí, en la zona de Sodoma, una zona fértil y desarrollada, y Abraham elige quedarse, bueno, en otra zona de Canaán. Después de la separación de Lot y de Abraham, Dios hace la promesa de que toda esta tierra le pertenecerá a Abraham y a sus descendientes. Así está escrito en la Biblia. ¡Gracias! 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 Entonces Lot se instala con su familia aquí, en la zona de Sodoma, y ya en el capítulo 13 del libro de Génesis se describe a Sodoma como una ciudad de pecados. Ahí dice, literalmente, más los hombres de Sodom eran malos y pecadores para Adonai en demasía. Los pecados de Sodoma se describen en muchas fuentes, pero los principales fueron la fornicación, la promiscuidad, la maldad y el orgullo. En cuanto a Lot, él disfruta de la abundancia económica y la prosperidad de la región, que, bueno, les digo, hoy parece que no hay nada, pero en ese momento sí, era impresionante. Pero la diferencia del resto, parece que a Lot se le considera una persona, sí, muy diferente. Esto se puede ver en la forma en que Lot recibe a los ángeles cuando llegan a la puerta de su casa. Esto está escrito en la Biblia y dice así. Ahora, la famosa historia de Lot y de su esposa es fascinante. Si les interesa saber la historia completa de Lot, déjenos acá abajo en los comentarios y probablemente haremos un video específico sobre el destino de Lot, de su esposa y de su familia. Bueno, pero para concluir la historia de Sodoma, pese a los esfuerzos de Abraham, Dios no encuentra diez justos y decide destruir la ciudad de Sodoma. Así, mientras la ciudad duerme y está envuelta en la oscuridad de la noche, un estruendo aterrador rasga el silencio. La gente de Sodoma apenas lo nota. Están demasiado absortos en sus vicios y pecados. En las alturas, nubes oscuras de tormenta se han formado con rapidez. Entonces, Dios hizo descargar sobre Sodoma y Gomorra una lluvia interminable de azufre y fuego. Explosiones de fuego masivas y rocas ardientes estallan en la ciudad. Parecía el mismísimo infierno desatado sobre la ciudad pecadora. Edificios enteros se derrumban. Grandes bloques de piedra y escombros vuelan por todas partes, aplastando todo a su paso. Sodoma arde en un mar de fuego que solo deja ruinas y muerte a su paso. La destrucción es absoluta e implacable. Las ciudades quedan arrasadas y junto a ellas, todos sus habitantes y la vegetación de la tierra. La justicia ha sido ejecutada sin piedad. Los restos carbonizados de la antigua Sodoma yacen enterrados bajo capas de polvo y arena del desierto. Todo rastro de civilización ha sido borrado. Solo queda una vasta extensión árida y desolada, azotada por los vientos calientes. En algún momento fue una ciudad llena de actividad. Ahora no es más que un lugar abandonado y vacío donde nada puede crecer. Las ruinas invisibles de Sodoma son un silencioso recordatorio de la ira de Dios. Un ejemplo despiadado de la destrucción que espera al pecado y la maldad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!